Mis queridos kizines, esta aventura empieza así, son las 2.30 de la mañana, voy llegando de Tijuana, mi avión aterrizó a las 12, solo vine aquí a la casa a empacar, a hacer mi nueva maleta, me dio un regaderazo para no ver el feo en el avión y vámonos al aeropuerto porque son unas 5 horas y media hasta Nueva York. Hoy es mi primer Halloween en Nueva York, de hecho mi primer Halloween bien festejado porque yo celebro Han Alpichan comiendo pip. Pero te están arrastrando la aventura. Vámonos a Surprise. La idea de este viaje es participar en el desfile de Nueva York, ya tengo mi disfraz, van a ver la transformación, va a quedar de pelos. Ey, amigos, miren, aquí está ya mi pase, ¿dónde lo dejé? Espérense, espérense amigo. Ah, ya, ya, ya lo encontré, pensé que me quedaba. Ah, sí, cierto, el vuelo va a ser, salimos, el vuelo sale 5.40 de la mañana, sale tempranísimo para aprovechar el día, llegamos a medio día a Nueva York, son como, como 5, 6 horas de vuelo, parecieran que son 7, pero por el cambio de horario se extiende, pero. Y si miren amigos, estos son los, ¿se acuerdan de la de Men in Black? Estos yo creo que son los platillos donde la cucaracha se quería subir, vi la escena de la plaza. El primer día no tuve tanto tiempo, solo ir a cenar, ir a Times Square e ir a la obra de Aladino. El segundo día me desperté, la verdad, un poquito tarde, pero me dio tiempo de ir a Rockefeller Center, tomarme un cafecito de este edificio tan bonito y tan, ustedes saben, ¿no, jóvenes? Después de eso fui a Central Park, porque quería ver el contraste entre el bosque, el parque, los árboles, la naturaleza. Ahora sí viene la parte divertida, aquí está el parte del disfraz, o sea, el outfit, unos pupilentes que me voy a poner y esta es la máscara por si algo pasa. Aquí está todo, el kit de maquillaje. Como ya vieron, soy eso, pintura, todo, esta señorita linda se va a encargar de transformar a este monstruo en otro monstruo. Vamos a intentarlo, es la primera vez que vamos a hacer maquillaje de fantasía. Bueno, si quieren ver cómo es la transformación completa, váyanse al Instagram TV de Lilo, ahí va a estar paso por paso qué fue lo que se tuvo que hacer. Por acá van a ver, pero rapidito, un pasón. Decidí disfrazarme de eso el payaso. Les voy a abrir mi corazón, porque cuando era niño quedé traumado con esta película. Recuerda en la escena cuando estaba en el baño lavándose la cabeza y eso sale de la coladera y lo espata. Bueno, pues muchos años tardé en abrir, en cerrar mis ojos mientras tenía shampoo. Aunque me ardieran los ojos, no los cerraba. Y creo que para ser mi primer Halloween era icónico disfrazarme de eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta yo me doy miedo. Hasta yo me doy miedo. Oigan, vi una cantidad enorme de personas disfrazadas. Es lo más grande que he visto en toda mi vida de disfraces y de Halloween. Habían disfraces súper padres, otros súper equis. Y... ¿Ven esto? Bueno, ya está todo deshecho. Pero me pedían fotos. O sea, en uno de los mejores desfiles de todo el mundo de Halloween, los mexicanos siempre nos damos a querer. Bueno, mientras hablo con ustedes, me voy a ir quitando esto. Bueno, mientras hablo con ustedes, me voy a ir quitando esto. Mientras les cuento eso, pues me voy a ir quitando un poquito más de mi maquillaje. ¿Kisines? Hay fantasmas en el cuarto. Se los fue la luz. No importa, seguimos con esta anécdota. Les quiero dar algunos tips de aquí de Nueva York para el desfile de Halloween. Tienes que llegar, tienes que checar primero que nada la ruta. De dónde sale a dónde termina. No sé si siempre es la ruta como este año. Tienes que checar en la página de internet todos los datos. Y si quieres venir y desfilar, recuerda inscribirte. Yo no lo hice, nosotros no lo hicimos. Tienes que inscribirte para poder desfilar. Tienes que llegar una hora antes de la hora que marca para poder estar dentro del desfile. Yo estuve afuerita, llegamos temprano, pero como no me había inscrito, estuvimos paseando por las calles alrededor, conviviendo con la gente, viendo pasar el desfile. Pero yo tenía muchas, muchas ganas de estar dentro del desfile. O sea, desfilar, saludar a la gente así de corto, corto, largo. Así que llegamos a un cruce, le pregunté a un oficial que cómo había que hacerle. Afortunadamente nos dejó pasar y estuvimos un pedazo, una parte del desfile ahí saludando a la gente y espantando a la gente. Está muy padre. Otra recomendación, ya que se termina, se disuelve. Hay muchísima, muchísima gente, tanto disfrazada como público que quiere ver. Una vez que se termina, se disuelve. Lo recomendable es ir a algún restaurante o algún barecito que está por ahí para poder comer, para poder descansar después de haber caminado tanto tiempo. Y no crean que solo es Halloween. Sí, obviamente el día de hoy es todo Halloween, pero ya se aproximan las fechas de Navidad. Así que también ves uno que otro arbolito por allá, que ya están decorando, que ya están poniendo. Si quieres venir a comprar algún, la estrellita del arbolito de Navidad, también puedes venir aquí a Nueva York a comprarla. Kisines, estoy muy contento de haber estado aquí en este Halloween, de haber estado en esta experiencia muy diferente para mí. Ver tantos disfraces, tantas cosas como estamos acostumbrados en las películas, pero vivirlo es emocionante. Saben que yo soy orgulloso de nuestras raíces y de nuestras cosas. Extrañé, la verdad, comer pip, estar en el Día de Muertos, estar en el Hanal Pishan, a mis amigos de Yucatán. Pero hay mucha diversidad y debemos de aprender a entender cómo se celebran diferentes fechas en todo el mundo. Día de Muertos se celebra en todo el mundo y creo que cada uno tiene su manera de celebrarlo. La verdad es que este año me la pasé muy bien, fue muy divertido. Si te gustó este video, por favor dale like, comparte, deja en la cajita de notificaciones todo lo que quieras para ver qué nuevo video quieres. Espero se hayan divertido conmigo, espero se hayan asustado conmigo y nos vemos en el siguiente canal. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias. Y aquí se nos vemos en el siguiente canal. Díjale, díjale, díjale. Amigos, no es en el siguiente canal, es en el siguiente video. Y ustedes pueden comparar si me parezco a él o no. Mua, a, 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 Gracias.